Asegura el alcalde de Aguililla, Michoacán, Jesús Cruz Valencia, que existen las condiciones de seguridad para regresar la próxima semana a gobernar su municipio. ¿En la semana que entra? Posiblemente en esta que entra ya. ¿En esta que entra? ¿Ya hay condiciones de seguridad para que regrese? Sí, hay condiciones. Dijo que en los próximos días le será asignada guardia personal autorizada ya por las autoridades federales y estatales. ¿Seguridad personal? Bueno, ya se ha pedido y al parecer ya se va a dar el apoyo. ¿Por parte de la federación o del Estado? Bueno, del Estado, de la federación también. El alcalde de Extracción Priista, quien fue obligado a salir de su municipio por los autodefensas el pasado 26 de julio del 2013, dijo no tener temor de ser investigado porque no debe nada. No, no tengo temor. No, porque ahora sí que no debo nada, como les he dicho todo el tiempo. Si lo requirieran a las autoridades, ¿sí acudiría? Claro que sí. Estamos por atender el llamado en cuanto nos lo hagan. Cruz Valencia fue uno de los cuatro alcaldes exiliados por los grupos de autodefensa de su municipio tras ser acusados de presuntos nexos con el crimen organizado. Los otros tres son los de Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán y por unos días el de Apaxingán. Este último, hoy tras las rejas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.